muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de bodyfuel 3 estamos en asalto y 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 He visto un blindado ligero. Stil en vuestra zona. Cambio. Atención. La carga ha sido desactivada. Cambio. Atención. Hemos perdido el objetivo. Cambio. Avistad el ametrallador. Ametrallador en vuestra zona de... Chicos, quiero que ataquéis este objetivo. Atención. Soldado enemigo avistado en vuestra zona de operaciones. Cambio. Atención. Hemos avistado un vehículo Stil en vuestra zona. Cambio. No, vale. Soldado. Soldado Stil habitado en vuestra zona. Cambio. Quiero que ataquéis este objetivo. Atención. Tenemos un blindado ligero Stil en vuestra zona. Id con cuidado. Cambio. Hemos visto un soldado Stil en movimiento en vuestra zona de operaciones. Avanzad con precaución. Cambio. Soldado Stil habitado en vuestra zona. Cambio. Atención. Vale, vale, muerde. Atención, tenemos un soldado enemigo en vuestra zona de operaciones Avanzad con precaución, cambio Atención, tenemos un soldado enemigo en vuestra zona Tenéis que atacar este objetivo Necesito que defiendas este objetivo Necesito que defiendas este objetivo Necesito que defiendas este objetivo Quiero que ataquéis este objetivo Este es el objetivo que necesito que ataquéis Ametrallador enemigo en vuestra zona, cambio Vamos, vamos Atención, soldados del avisado en vuestra zona de operaciones Cambio Hemos avistado una ametralladora enemiga en vuestra zona de operaciones Cambio Enemigo con ametralladora avistado en vuestra zona de operaciones Cambio Chico, quiero que ataquéis este objetivo Toma, mira como vuela Atención, el enemigo ha armado una carga Tenemos que desactivarla Cambio Solicito recogida Solicito recogida Atención, hemos avistado un soldado en vuestra zona Avanzar con precaución Cambio Hemos avistado un helicóptero enemigo en vuestra zona Cambio Salgo ¡Ahhh! ¿Cómo está el lobo? ¿Y por qué? ¡Atención! La carga enemiga ha sido desactivada. ¡Cambio! ¡Atención! La carga enemiga ha sido desactivada. ¡Cambio! ¡Atención! La carga enemiga ha sido desactivada. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Tenemos un vehículo asciende en vuestra zona! ¡Atentos! ¡Cambio! ¡Atención! La carga enemiga ha sido desactivada. ¡Atención! La carga enemiga ha sido desactivada. ¡Cambio! ¡Atención! La carga enemiga ha sido desactivada. ¡Atención! ¡Tenemos un soldado titán que hostil en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Atención! La carga enemiga ha sido desactivada. ¡Atención! ¡Tenemos un soldado titán que hostil en vuestra zona! ¡Cambio! 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 ¡ Atención. Tenemos un LAV hostil en vuestra zona. Avanzad con precaución. Cambio. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Atención. Enemigo con ametralladora en vuestra zona. Avanzad con precaución. Cambio. ¿Dónde estará esto? Esto necesito. Esto necesito. No. No, tiré una granada. Vamos a ver. Aquí. Hola. ¿Dónde estás? ¿Y tú? Bien, bien. ¿Estás haciendo grabar con precaución de la captura ahora? ¿Cómo? ¿Sabes con precaución de la captura ahora? Con una captura ahora. ¿Cuáles son? La HD PVR2 Gaming Edition. Hola, dale. Sí, tengo una, pero me falta un cable. No, lo he encontrado. ¿Qué cable necesitas detrás? No me acuerdo demasiado. Espera, ¿qué funciona el cable? ¿En la que funciona? No me acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? Lo siento grande. No me acuerdo muy bien. ¿Cuál se puede dar carla? ¿Cómo decía? No me acuerdo. ¿Qué? Ametrallador hostil. Ametrallador hostil avistado en vuestra zona. Cambio. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres enemigo? ¿Quién me debería hacer algo al tiro o más rato? ¿Cómo? ¿Debería hacer algo al tiro o más rato? Estoy... grabando Dale Retroceded, retroceded ahora Estamos jugando... Asalto Operación Riverside ¿Cómo? El mapa de Operación Riverside Eh... sí Atención Tenemos un ametrallador enemigo en vuestra zona Cambio Los patrónes ¡Los patrónes! ¡Los patrónes! ¡Los patrónes! Tenemos un blindad unígeno hostil en vuestra zona Avanzad con precaución, cambio Atención Están... patiendo el trasero ¡Hm! No. Ya. Atención, el enemigo ha colocado una carga. ¡Cambio! Creo que está llena la partida. Rayo. Me voy a unir. Tenemos un LAV hostil en vuestra zona. Avanzad con precaución, cambio. Ahí va. Ahí va, Rayo. Ok. Atención, el enemigo ha situado una carga. ¡Cambio! 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 Atención, hemos eliminado la carga. ¡Cambio! 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 Están avistados en vuestra zona de operaciones. Cambio. Notado el maricón. Notado el maricón. ¡Atención! Tenemos un helicóptero... ¡Atención! El enemigo ha colocado una carga de tiempo. Tenemos que desactivarla. Cambio. ¡Puta la hueá! ¡Joder! Hemos perdido el objetivo. Cambio. ¡Atención! El enemigo ha armado el objetivo. Necesitamos desactivarlo. Cambio. Atención. Tenemos un francotirador enemigo en vuestra zona. Avanzad con precaución. Cambio. Soldado finalizado en vuestra zona de operaciones. Cambio. Soldado finalizado en vuestra zona de operaciones. Cambio. ¡Atención! ¡Atención! Soldado enemigo en vuestra zona de operaciones. Avanzad con precaución. Cambio. Atención. Tenemos un soldado enemigo en vuestra zona. Cambio. ¡Oh, me ha quedado el reflejo! ¡Repliegue, soldados! ¡Atención! 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 ¡O McClick! ¡Oh, la hueá! Ola, chachunga. ¡B Right! ¡No, dimine! ¡Túpera! Necesito que ataques este objetivo Tenéis que atacar este objetivo Atención, hemos avistado un enemigo con ametralladora en vuestra zona Avanzad con precaución, camión El enemigo ha situado una carga, cambio Necesito que ataques este objetivo Atención, la carga ha sido desactivada, cambio Atención, hemos avistado un ametrallador enemigo en vuestra zona Avanzad con precaución Avanzad con precaución, cambio Voy a destrozar a estos cabrones ¿Qué pasa? Podría ir con una bolsa blanca Podría ir con una bolsa blanca Y hacerle alguna hueá, no sé Una estrella, un sol, cualquier lucha No sé, la hueá de los... ¿Ah? Sí, hueá Una hueá así O una bolsa blanca No sé, una bolsa blanca O una bolsa negra ¿Cómo? ¿Escuchó? ¿Qué es cierto? ¿Ya? Atención, el enemigo ha colocado y armado una carga Cambio Ya, un señor guante funciona Atención, hemos eliminado una carga Cambio ¿Qué igual? ¿Qué igual? Voy a hacer la rutina Atención, el enemigo ha situado una carga Cambio Ya Atención, la carga ha sido desactivada Cambio Disculpen, disculpen Cambio Pero Están llevando por teléfono Y tenía que acudir al llamado Atención, la carga ha sido desactivada Cambio Oh, loco Hemos avistado un vehículo hotel en nuestra zona Cambio Me maté Pedro Ah, me mató Chito madre Desplotó No, lo revivieron No, lo revivieron el maricón Chito, matalo Bueno, lo revivieron el maricón Chito, y Нет O va Hein, pero que lleva el程o Pero que lleven el día Desde el maritón Olví ¡Atención! ¡Hemos avistado un soldado enemigo con antitanque en vuestra zona! ¡A cambio! ¡Atención! ¡El enemigo ha colocado la carga! ¡Cambio! ¡Aaah! ¡Mierda! ¡Maten a esos colegados! ¡Mátalos! 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 ¡Mierda! ¡Mátalos! 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 ¡Mátalos!